¡Mija! ¿Qué pasó, tía? ¿Y estas cosas no sueltan sus piquitos como los de la tele? ¿Qué cosas, tía? Ay, tu animalito este que está cargando tu prima. ¿Qué animalito? No, 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 ¿qué estás haciendo? ¡Dámelo! ¿Dámelo? ¿No es un juguete? No, ah... ¿Qué te pasa? Oye, tu prima quería jugar con él, no entiendo cuál es el problema. No me escuchaste, ¿verdad? Poas no es un juguete y no me gusta cómo lo está agarrando. ¡Dámelo, Renata, por favor! No, ah... Renata, no estoy jugando. Por favor, si me lo das, te doy un peluche a cambio. No. Tía, por favor, haz algo. Poas se está estresando. Ay, bueno, pero si tú te pones como si en verdad fuera algo tan grave. ¿Y cómo supo de su existencia? Pues... Se fueron a meter a mi cuarto. Estábamos buscando con qué entretenerla y encontramos al animalito. Neta que el respeto está por los suelos. Renata, por favor, te lo pido de corazón. Dame a Poas. Te lo vendo. ¿Qué? Quiero dos mil pesos. Poas no es tuyo. Tía, no estoy jugando y mi paciencia se está agotando. ¡Ay! ¿Qué pasa, mi amor? Me picó. Y bien merecido. Y bien merecido. ¿Qué dijiste? Y bien merecido. Y todavía te atreves a repetirlo con orgullo. Espero que tu animal ese no tenga enfermedades porque si le pasa algo a mi niña te la vas a ver con mis abogados. Pues es muy limpio y le doy todos los cuidados correspondientes. Aparte ni sangró, solo sacó las puitas un poquito. Deberías quitárselas, es un animal peligroso. No lo es. Y por supuesto que jamás haría esa crueldad. Vámonos, mi amor. Ay, de ti sí se enferma, ¿eh? Sí, 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 a la chingada.